Ay amor, nunca pensé, pero bueno, así es la vida Cuando vuelva Dios me des a cantar patillar, vuelvo a creer en tu amor Y si vuelve Martín a cantar en mi valle, perdono tu error Dime qué te pasó, en qué te fallé yo, porque me fuiste infiel, si eres buena mujer Dime qué te pasó, que no te daba yo y que encontraste en él Dime qué te pasó, fuiste débil quizás, no me pidas perdón, no puedo perdonar Que te perdone Dios, rézale un Padre nuestro y te podrá perdonar No me quieres decir, que él solo fue un desliz, una aventura Que fue un error, una noche de locura, no eras consciente y acabaste con mi amor Diste un paso en falso, y aunque me digas mil veces que te arrepientes Yo no quiero ser la burla de la gente, aunque me duela hasta aquí llegué yo Dime qué te pasó, en qué te fallé yo, porque me fuiste infiel, si eres buena mujer Dime qué te pasó, que no te daba yo y que encontraste en él ¡Compita! ¡Dios rueda! ¡Este es puro corazón! ¡Ay! ¡Ojalá lo que estés buscando te muere más de lo que estás perdiendo ¡Ojalá, mi amor! ¡Ojalá! ¡Vimos! ¡Betomurga! ¡Dios me lo bendiga! ¡Adiós! Compadre, Cristian Taez, entre cielo y tierra, no hay nada oculto Cuando vuelva a colar, yo a tocar su acordeón, volveremos a hablar Si calé y escalonas en una canción, pensaré en regresar Dime qué te pasó, en qué te fallé yo, porque me fuiste infiel, si eres buena mujer Dime qué te faltó, que no te daba yo y que encontraste en él Dime qué te pasó, fuiste débil quizás, no me pidas perdón, no puedo perdonar Por fin entendí, por qué la foto de los dos a blanco y negro Que te gustaba donde yo te daba un beso, nunca lo usaste como foto de perfil Todo queda claro, esa llamada de ese número privado Que contestabas en voz baja y siempre a un lado Era un misterio, dime qué te pasó Dime qué te pasó, en qué te fallé yo, porque me fuiste infiel, si eres buena mujer Dime qué te faltó, que no te daba yo y que encontraste en él El error no fue conocerte, sino pensar que eras diferente Pero que va Freddy Gutiérrez, Sajaú, Derecho y Cultura